que tal mis amigos como andamos en este video les voy a demostrar pues que un poco diferente ahora no andamos en el tractor ahora andamos a pato trabajándole como de veras, así si lo trabajamos macizo pero en este video es algo corto pero solo quiero demostrarles pues lo que andamos haciendo aquí pues andamos sembrando frijolito es frijolito variedad garbanzillo, así se conoce acá por estos lados garbanzillo, frijolito, frijolito bonito este es el año pasado el que coseche este lo sembramos por los alambrados, aquí no desperdiciamos nada, es de guía este frijolito pues lo sembramos en lo que es los alambrados de púas que tenemos aquí y pues ya se guía y obviamente pues le da unos seguimientos a la planta pues no deja uno de foliardos, dale su abonadita y estar al pendiente pues de que no salga tanto zacate ahorita pues esperamos que saliera todo el zacatal para después este llegar con una con un herbicida selectivo este y quemar todo el zacate todo el zacate por el callejón y pues más que nada tener limpios tener limpios lo que vienen siendo aquí los este alambrados más que nada tenerlos limpios este más o menos estamos sembrando creo que serán como a los de unos 20 centímetros de retirado de pocito en pocito pues ahorita aquí tenemos la perrona esta la conocemos aquí como coa no se ustedes como la conozcan si tiene algún nombre diferente háganmelo saber en los comentarios pues para saber bueno mucha gente la usa con un con un este pedazo de de este de palo yo la traigo con un tubo un tubo de pulgada y pues la la coa este lamentada coa aquí pues le metimos unos puntos de soldadura no se le vamos a soldar pues nos estabas enseñando pero pues si esta pesadita pero queda bien pues queda bien y rápido casi al al puro jondión hace uno el pocito porque otra vez ahí está uno como una barra tras 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 y no esta re duro como les digo ahorita este andamos al rato de frijolito parece que esta picado pues dicen que nace cuando esta picado dicen que nace no se ustedes digamelo bueno no esta picado pues estaba estaba tratado pues de hecho aquí traigo la se me vino la pastilla no se si las colocan las pastillas bien tóxicas aquí viene mal atraje pero no hay que contra el que pero esta esta bien sanito el frijol les digo esta es la cosecha del año pasado mas o menos es como un kilómetro lo que sembramos todo eso es un kilómetro el año pasado lo sembré todo lamentablemente no se dio como esperaba porque pues la sequía estuvo dura estuvo muy dura y hubo mucha planta que se secó mucha planta que se secó pero pues casi cada tercer día estábamos dándole una foliadita pues una foliadita y una aplicación de insecticida porque teníamos mucha plaga y aparte pues dándole su foliadita para evitar el el estrés mas que nada nomás le aplicábamos aminoácidos pues para desestresar un poquito la planta este mas o menos cosechamos como que serán como algunos 300 kilos mas o menos es como un kilómetro o le falta poco para el kilómetro nada mentiras debe ser como algunos 700 metros mas o menos para que exagero tanto está hasta ahí mas o menos hasta donde se alcanza a ver lo verde déjame decirlo puedo acercar de lo verde para acá y termina hasta aquellos dos guisaches ahí se echa de ver este la línea del alambrado que divide hasta las piedras dejamos el corte ya nos lo estamos trayendo todo hasta acá y este como les digo mas o menos lo he retirado ay ay bueno paramos a descansar poquito mas o menos es uno de retirados mas o menos así lo dejo yo de retirado que será yo mido calzo del 8 dije patona calzo del 8 que serán unos 30 centímetros o poquito menos así queda retirado dicen este de hecho aquí hay un vecino el vecino de ahí el año pasado me jugó pero él tenía un frijol este le llaman revoltura trae de todo trae de este trae de este frijol negro este frijol unos rositas flor de mar por eso le llaman revoltura y él lo echó ahí decía que sembraba por los dos lados el alambrado por uno y por dos y así que porque daba más yo un día le calé no así pero sembré más cortito sembré más cortito y este lo único que se dedicó a la planta fue aventar puro follaje fue aventar puro follaje y pues si le di seguimiento y le dije pues obviamente entre más población va a requerir un poquito más de nutrientes pues y si no me le dejé no me le dejé le estuve dando le estuve dando le estuve dando casi cada tercer día me le dejaba ir con una foliadita le estábamos casi metiendo puro orgánico pues el insecticida pues no ese era ya químico pero casi lo demás era casi puro orgánico entonces este no me dio resultado si crecieron unas matononas hermosísimas muy muy hermosas si crecieron y todo este creo que tengo las fotos en en el video digo no en el video en el celular y este déjenme si las puedo este encontrar y ya las subo en el mismo video para que las puedan ver como estaba no no estaba hermoso hermoso yo creo que las plantas crecieron como unos dos metros dos metros y medio pues les digo es de guía es de guía y este si si crecieron muy hermosas nomás este si este mermó poquito mermó entonces al siguiente año dije bueno le voy a sembrar este un poquito más retiradón más o menos como esta distancia un poquito más más o menos no pues otra cosa ay se cargaron las matas amigos que es una cosa que que bárbaro un costal de esos de 50 kilos un costalito de los de urea no se si todos los conocen como en 50 kilos los llenaba como en unos 5 metros de pura vaina porque así lo que se llama aquí pues este ya que esta seca la vaina o esta queriendo secar pues ya nos vamos con un costalito y vamos este quitando las vainitas y más o menos como unos 5 o 6 metros llenaba un costal pues de pura vaina son unas vainotas grandes no más grandes que mis dedos todavía este muy bonitas las vainas muy bonitas yo siembro hasta frijol porque les voy a decir porque crece muy hermosa las matas mucha gente le hace el fuchi que porque se hace muy atoludo y es muy feo se hace muy grande y se hace muy atoludo ya a la hora de cocer pero es bueno el frijolito es bueno no es peruano peruano no es el peruano sabemos que es de arbolito así le llaman aquí y pues ahorita aprovechamos la tarde ya andábamos sembrando más o menos ahí adelantito a un tío ah de hecho le subió el video que andábamos sembrando la última parcela este pues se prestó la tarde no llovió pero esperemos que la noche sí este nos venimos a sembrarlo porque ya se nos hizo tarde casi a principios de de julio andamos sembrando y ya estábamos a 17 que trazas entonces lo que sí me van a escopar tantito porque está medio trabajoso sembrar y obviamente es más rápido pero con el celular como que no y pues aquí utilizamos un botecito de esos de chiles allá pueden ver uno ahí está la mamaloski un botecito de los de chiles con eso nos los amarramos con un alambrito un hilito y con eso vámonos fuga a darle entonces este en otros videos también ya les había comentado este que sembrábamos este frijolito por los alambrados les digo aquí no desperdiciamos nada yo me la rifo yo solo pues siembro varios varios alambraditos y apenas me voy a basto la friega es andar este cosechando porque cuando se pone y de repente se pone y solamente se puede en la mañana porque ya cuando empieza como en eso a las 12 del día ya agarras la vainita y truena y ya valió madre miren que chulada siembra toda esa siembra la sembré yo esta la sembró mi jefe quedó media feyona pero este esperemos que que todo salga bien aquí la sembramos con 805 de Yondir y ahí andábamos con la dobladense digo perdón con la del bajío con la labranza cero toda una siembra hermosa allí entonces mis amigos este solamente quería demostrar lo que andamos haciendo ahora les digo no todo el tiempo es tractor no todo el tiempo también le trabajábamos como los hombres aquí entonces este ya saben háganmelo saber a ver como le dicen ustedes por allá donde las conozcan este aquí la conocemos como coa o sembradora manual también se puede conocer así y este ahora que andamos haciendo ahora raza un saludito para toda la raza que anda ahí ánimo raza ahí estamos saludos y que no se les olvide cualquier duda ya saben abajo en los comentarios háganmelo saber mira que perro no la mamalovski ánimo raza saludos gracias Gracias.